Noticia de última hora y en caos total es como está Haití. El presidente Nayib Bukele de El Salvador ya se ha pronunciado acerca de esta crisis que está pasando en Haití y es que mire usted que en las redes sociales tales como X, Facebook y TikTok están publicadas todas las imágenes del caos que está pasando, de la violencia descontrolada que está pasando en ese país de Haití. Tanto así que el presidente está fuera del país y el mismo presidente no puede entrar al país, no puede entrar, no lo dejan entrar. Las bandas criminales, las pandillas caníbales, si escuche bien, caníbales, se comen entre ellos mismos al sujeto que van asesinando, si tienen hambre ahí se lo comen, prácticamente eso es lo que hacen. Esas son las bandas de las que lo que está pasando, las que están asediando allá al Palacio Nacional de Haití. Y bueno, es algo terrible lo que está pasando. Miles y miles de gente están sufriendo los estragos de esta violencia descontrolada y no hay nadie que llegue a ayudar a ese país. Yo no sé dónde están los Estados Unidos o esos que ven por los derechos humanos o será que estas personas no tienen derechos humanos. Pero el presidente Nayib Bukele y se pronunció en la cuenta de X y dijo nosotros podemos arreglar eso, pero necesitamos una resolución de la ONU. necesitamos el consentimiento del país anfitrión y que se han cubierto los gastos de la misión. Y yo le quiero decir una cosa con toda seguridad. Si todos esos tres requisitos se dieran y entre el presidente con todo lo que ha hecho en El Salvador, controla Haití, se los puedo asegurar. Va y pone orden porque para que haya orden en cualquier país del mundo, nomás necesita una persona con la determinación para hacerlo, con el poder para hacerlo y bueno, las ganas que quiera hacerlo. Así de simple. El presidente Nayib Bukele ya lo ha demostrado en El Salvador cómo estaban las bandas criminales, cuál era todo. Usted si no ha vivido en El Salvador, si no vivió en esos tiempos, usted no puede imaginarse qué fue lo que qué tipo de criminales tenía El Salvador. Bueno, todos están en la cárcel. Yo le aseguro que si llega el presidente Nayib Bukele con las fuerzas de seguridad de El Salvador a lo que es Haití, simplemente en dos meses tiene controlado totalmente todo y tiene al presidente de regreso allá en el Palacio Nacional. Pero bueno, cualquier otra noticia se la estaremos informando nosotros. Muchas gracias.